¡Wow, señores! Muy lamentable este caso que sucedió la mañana de hoy en Tamboril, Santiago. Un caso que nos revela cómo andan algunas familias aquí en el país. La descomposición social. Terrible, señores. La disfuncionalidad de algunos hogares. Entonces, Anderson Rafael López Méndez, de 20 años de edad, le quitó la vida a puñaladas a su padre, Rafael López Durán, de alrededor de 40 años de edad. Dos gotas de agua se parecían bastante, el padre y el hijo. Según se muestra en un video, el padre llegó borracho y probablemente con otras sustancias prohibidas en la cabeza. Empezó a vociferarle cosas al hijo. El padre tenía un cuchillo en una de sus manos y duró más de una hora adentro de la casa donde estaba el hijo. A eso de las seis de la mañana empezó la discusión. Al parecer, el padre llegó borracho de la calle, entró a la casa donde estaba el hijo, con un cuchillo en una de sus manos, empieza a vociferarle cosas al hijo. El hijo le responde, empieza a grabarlo. Duran un tiempo en eso, el padre extraña un mueble, continúa vociferándole cosas al hijo hasta que los dos salieron hacia afuera, afuera de la casa. Ahí se produce el altercado. Una cámara de seguridad grabó parte de lo que sucedió afuera. Lo que registra la cámara de seguridad, por lo menos la que yo observé, no sé si hay otras cámaras con otros ángulos, es que en un momento ellos se salen de la cobertura de la cámara y después entran a la cobertura de la cámara y la cámara graba. Cuando el padre y el hijo están enfrentados, el padre como que resbala y luego entonces viene el hijo y le da unas tres puñaladas en lo que se ve en esa parte del video, porque el caso está en investigación. ¿Qué podemos decir de esto? Una pena, una tragedia doble, una persona sin vida y un jovencito que va a la cárcel. Un hogar destruido, una familia descompuesta, disfuncional y este fue el desenlace. Las drogas, las bebidas en exceso, la falta de entendimiento en una casa, los malos ejemplos de los padres que van forjando una actitud violenta también en los hijos, un desastre por donde quiera que usted lo mida. Cuando una casa no hay entendimiento, cuando están los vicios adentro, sea entre los padres o entre los hijos o entre la esposa, eso es un desorden, un caos. ¿Qué se debe hacer en este país? Bueno, con tantos psicólogos que hay, con tantos trabajadores sociales que hay, a veces hasta desempleados, tanto dinero que hay en este país también que se invierten o se pierden muchas veces en cosas que no son necesarias. Hagan un levantamiento en los barrios populares de este país, empiecen a identificar hogares disfuncionales donde hay problemas de violencia, de entendimiento, donde hay vicios. Y trabajen psicológicamente a esas personas que viven en esas casas permeadas por la violencia, por el alcohol y por las drogas. Y empiecen a tratar a los miembros de esa familia para buscarle con tiempo una salida a esto y no esperar a que estas tragedias ocurran. Porque, como decía en un video, un hermano de la víctima, o sea, un tío del joven que mató a su padre, ellos tenían tiempo discutiendo, o sea, esas discusiones venían desde hace tiempo. Mayormente las provocaba el padre, hasta que el joven llegó a un extremo que perdió los estribos y cometió ese terrible hecho. Cuando la policía vino a llegar, segundos después de que el jovencito le diera las puñaladas a su padre, ya no había tiempo, ya el padre estaba malherido. Quizás si la policía llega un poco antes, eso se pudo haber evitado. Ahora hay que ver en qué momento fue que llamaron a la policía también, porque tal vez le hicieron la llamada a la policía ya cuando la riña estaba muy desarrollada. Pero cuando existen estos casos de provocaciones, cuando una persona está fuera de sus cabales, sea por las drogas, por el alcohol o lo que sea, hay que tratar de irse del lugar y dejar a esa persona sola, peleando con ella misma, no entrar en el juego de las provocaciones. Sabemos que hay momentos difíciles que usted está tranquilo en un lugar, sea en su casa durmiendo, sea en un área sin usted hacerle daño a nadie, sin usted molestar a nadie, y viene una persona fuera de sus cabales a provocarlo a usted. Eso es difícil. Y se piensan muchas cosas. En ese momento se le calientan las orejas a cualquiera, pero hay que tratar de evitar roces con esas personas que están fuera de sí, irse del sitio, hasta mudarse de ahí mejor, para no caer en una desgracia de esa naturaleza. Pero las autoridades, ojalá que en estos países donde se bota tanto dinero, inviertan en recomponer ese tipo de familia, o al menos en orientarlas psicológicamente y de todo apoyo que necesiten, económico, educacional, lo que sea, para que estos casos no se den. Porque esto era crónica de una muerte anunciada, según cuentan los vecinos y familiares, que presenciaban los pleitos entre padre e hijo casi todos los días en ese lugar. Uno de los dos terminaría sin vida. Lamentablemente el padre terminó sin vida, ahora el hijo va a la cárcel por problemas de entendimiento, por descontrol, por problemas de vicios en el hogar, por violencia, por disfuncionalidad en la casa. Ahí no había forma, señores. Ellos solos no iban a salir a flote en eso. Necesitaban ayuda profesional. Y hay que hacer un levantamiento en el país de los casos que están en ese nivel. Que hay muchos hogares disfuncionales en este país donde hay problemas de violencia, de vicios. Sea del padre hacia el hijo, del hijo hacia el padre, la madre. Hay problemas. ¡Guau! ¡Qué pena, señores! ¡Gracias! ¡Gracias!